Muy buenas a todos, aquí vuelvo con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Rito Radby y bueno, como siempre os digo, antes de empezar vamos todos a suscribirnos, ¿vale? y vamos a darle un buen like arriba y bueno, en esta ocasión lo que vamos a traer es la segunda parte, ¿vale? del ejercicio para marcar la parte del abdomen, ¿vale? así que, vamos a... antes de empezar, es recomendable calentar siempre, ¿vale? para entrar en calor y evitar lesiones el primer ejercicio serán elevaciones o sea, tendremos que elevar las rodillas hacia el pecho, ¿vale? hacemos unas 4 series de 10 repeticiones es muy importante la postura, ¿vale? hay que tener la pelvis y toda la zona que es la espalda alineada, ¿vale? hay que tener que ser en línea recta y vamos a hacer lo que dije unas 4 series de 10 repeticiones y vamos a ver, muy bien como se muestra en la imagen muy bien, muy bien vamos a seguir ahí y la última muy bien vamos a cambiar de ejercicio, ¿vale? y será elevación de rodillas hacia el pecho y esta vez en diagonal, ¿vale? muy bien este ejercicio es muy efectivo para la zona baja, ¿vale? la zona de abajo la parte de la V, los oblicuos todo lo que es la zona media pero por la parte de abajo ¿vale? así como veis en la imagen vamos ahí, poco a poco así que durante el ejercicio vais a ver como quema o sea, llega un momento que la zona del ejercicio empieza a cansarse ahí, muy bien muy bien hay que tratar de hacer el rango de ejercicio hay que hacerlo muy completo bajamos, subimos ahí bajamos, ahí subimos muy bien ahí notamos como se marca toda la parte de los oblicuos muy bien vamos a cambiar de ejercicio y empezamos a hacer bicicleta ¿vale? ahí tenéis lo que es la postura siempre mantenemos la pelvis con la espalda tiene que ser tiene que formar línea recta ¿vale? apretamos el abdomen y vamos a mover de lado al otro lado así muy bien seguimos y lo mismo con este ejercicio ¿vale? aquí en este caso vamos a hacer en el centro a un lado y al otro ¿vale? muy bien al centro a un lado y al otro ahí en el centro en la parte izquierda y ahora vamos a la parte derecha como vemos si os ha gustado el vídeo ¿vale? si os ha gustado ya sabéis como siempre dadle un buen like ¿vale? compartid con nuestros amigos que quieran marcar el abdomen y suscríbete al canal como siempre aquí os dejaré unos vídeos ¿vale? los anteriores y como ya sabéis adiós ya ¡Suscríbete al canal!